BariVision TV Información y entretenimiento desde Varinas El proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral Este simulacro que se está realizando el día de hoy 30 de julio por cierto, día de Varinas Felicitaciones y cumpleaños feliz para nuestro querido Estado de Varinas Nuestra ciudad marquesa Varinas Arriba a los 447 años de haberse fundado allá a las orillas del río Santo Domingo Comenzando primero en Altamira de Cáceres Luego en la meseta del Moromoy Para finalmente establecerse acá a orillas del río Santo Domingo Por eso es que lo llaman Varinas la ciudad viajera Porque fue mudada en tres ocasiones Hasta que por fin quedó aquí a orillas del río Santo Domingo Hoy justamente se está realizando este simulacro Que como ya lo dije está convocado por el Consejo Nacional Electoral Para que las personas se familiaricen con el proceso de votación Y de esta manera el próximo 28 de julio Puedan acudir y ya tengan noción de cómo es el proceso Que además es un proceso sumamente rápido No dura a lo sumo un minuto La persona votando en la máquina electoral Yo ejercí mi derecho como tal como ciudadano marinés que soy y elector Y fue rápido, no dura ni un minuto en el proceso de votación Aspiramos que todos aquellos que puedan asistir asistan para que se familiaricen con este proceso electoral Y esperamos que todos los venezolanos puedan acudir el próximo 28 de julio Para que de esta manera escojamos quién va a dirigir la rienda del país durante los próximos seis años Y además esperamos que sea un proceso totalmente cívico y pacífico Como debe ser de ir a escoger a la persona que cada ciudadano crea que debe ser su presidente en este caso Y que bueno, que sea lo mejor para que toda Venezuela podamos salir adelante Y entre todos reconstruir esta madre y querida Venezuela Gobernador, el proceso electoral ha sido el mismo ¿Cómo ha visto el movimiento de las personas o de los votantes? Bueno mira, he estado ya en tres centros nucleados en el municipio de Varina Y sí se ve movimiento de personas que están asistiendo a sufragar o en este caso a este simulacro Que como ya lo dije, lo está realizando el Consejo Nacional Electoral Creo que en buena hora se convocó para que las personas puedan familiarizarse Y poder aprender aquellos que aún no han votado Como son los nuevos votantes puedan familiarizarse y aprender a votar Y que el próximo 28 puedan venir ya directamente y no perder tanto tiempo Yo creo que este proceso del próximo 28 de julio va a ser un proceso sumamente rápido Porque ya lo dije, no dure ni un minuto Y los demás centros en los cuales he visitado, he estado Veo que hay mucha afluencia de personas ¿El proceso ha sido igual en las elecciones anteriores? ¿No hay nada diferente en la máquina? No vi diferencias en este caso, no lo vi No lo vi, el proceso rápido Pasas, entregas tu cédula, te registran Luego pasas a la máquina, ejerces tu derecho al voto Y por último pues firmas el cuaderno de votación Con tu huella digital Y eso es todo Eso es todo Es un proceso sumamente rápido Barivisión TV Información y entretenimiento Desde Barinas